Tengo un joven para presentarles. Está joven y está bonito, les cuento a la soltera que yo usa un sombrero que le queda como con un sensativo. Yo, pues, imagínense, tengo que controlar estos impulsos todavía, ¿no me parece? Si estuviera mi hijo aquí, se moriría de la vergüenza. Por eso estoy suelta. Pero vamos a traerles. Es amigo de Camilo. Después les cuento la historia de Camilo. ¿Nos llamamos? Sí, Calle Olso, Mapanera, Maestro Alcobo. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!